Y se la vamos a dedicar a todos aquellos infieles que algún día traicionan a la mujer y luego están de chillones pidiendo, perdóname mi amor. Y nuevamente, el estilo inconfundible. Vamos a bailar conmigo, el medio. ¡Vámonos a Argentina, la buena música! Y nuevamente, vamos a bailar conmigo, el estilo inconfundible, el estilo inconfundible. ¡Vamos a bailar conmigo, el medio. ¡Échale esa voz! ¡Vamos a bailar! Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos ¡Me puedo! ¿Cómo se llama? Perdóname, perdóname Por ser como soy Perdóname, perdóname No te quise ir ¡Vamos a bailar! Porque te quiero tanto amor Porque en mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Para sonidos de Diego, de Las Vegas, Nevada ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? La pata de Santa Rosa con Gisla Para sonidos a Vicendo Pertujo Para Lido y Ramoso Gremias, el famoso Mafia ¿Cómo se llama? Perdóname, perdóname Por ser como sol Perdóname, perdóname No te quise ir Porque te quiero tanto amor Porque en mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Échale sabor Perdóname Se llama perdóname ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Mira qué sabores! ¡Vengan los sabores! ¡Mucho amor, Elvita! ¡Muchos sabores, muchos sabores! ¡Mi compadre, señor, la victoria! ¡Aquí va! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos El fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, porque quise ir Porque en tu amor, porque en mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Se llama Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Es que ya no puedo estar sin ti, Liliana Oye, qué bonito No llores, morales Oye, oye Mira qué sabor No me desacuerdas, hermano Mira qué bonito Mira qué bonito, qué bonito No me desacuerdas, hermano No me desacuerdas, hermano No me desacuerdas, hermano No me desacuerdas, hermano